bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar la fecha y la hora de tu moto g85 primero entramos en ajustes o configuración bajamos hasta sistema y aquí tenemos fecha y ahora entramos aquí dentro como os podéis fijar yo lo tengo todo automático vale si tú lo tienes automático también pero la fecha y la hora está mal perdona está mal significa que la localización de tu celular puede que no esté activa entonces vamos a retroceder hacia atrás y déjame buscar aquí la opción de ubicación o localización y tienes que verificar que esto esté activo verificándolo volveremos en las mismas opciones vale y si todavía no te cambió automáticamente recordar que para que se cambie todo esto automático tienes que tener conexión a internet que si no tienes no se cambia automático para cambiarlo manualmente apagamos esta opción y aquí podremos cambiar la fecha poner la fecha que queremos y darle clic y aceptar la hora sería lo mismo le damos en ahora cambiamos la hora que queremos soltamos de aquí se cambia la hora ahora cambiamos los minutos y le das aceptar o si le picas dos veces de aquí mira deja no darle clic a este teclado de aquí y podemos cambiar la fecha y la hora con el teclado y le damos aceptar de acuerdo pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo